Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el Colegio Médico Dominicano anunció la paralización de las marchas que tenía pautadas para este martes en contra de los atropellos policiales. La decisión fue anunciada por el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, luego de una hora reunido en su sede con el director de la Policía Mayor General, Edward Ramón Sánchez González, y el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Aquí las autoridades policiales se comprometieron a no arrestar, detener ni requisar a los médicos en los toques de queda, previa identificación de los galenos. Independientemente de que tenga o no tenga hoja de ruta, una vez identificado como médico, se le va a dejar en libertad para que llegue hacia su casa. Esas son, así a grosso modo, las conclusiones de este armonioso acuerdo. Tanto el director policial, Edward Sánchez González, como el ministro de Interior y Policía, garantizaron que los agentes cumplirán con lo acordado en este encuentro, a través del cual se logró desarticular las marchas médicas pautadas para mañana en Santiago y la capital. Hemos tenido un diálogo fructífero y eso demuestra la madurez y la sensatez con que está actuando el Colegio Médico Dominicano. Por lo tanto, esos hechos aislados, como reitero, no solamente contra un médico, sino como cualquier ciudadano, inmediatamente es corregido y se produce la sanción correspondiente. Estamos comprometidos con una Policía Nacional que actúe de manera profesional y sobre todo, sobre todo, de la base, el fundamento del debido respeto de los derechos humanos. El Colegio Médico y su titular, Waldo Ariel Suero, informaron que luego adelante se estarían reuniendo igual con el ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Díaz Morfa. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo a los estudios.